Hola que tal soy Dani y bienvenidos a un nuevo video Llevamos la camiseta de Argentina porque vamos a regatear con Maradona Prime Este es el equipo con el que vamos a regatear con Maradona Prime La verdad es que pensé en comprar a Crespo y a Zanetti, ¿no? Así tener los iconos argentinos Lo que pasa que digo, bueno, sinceramente solo vamos a regatear con Maradona Así que quizás sea un poco desperdicio, ¿no? Solo utilizar a Maradona, así que para qué voy a comprar a Crespo y a Zanetti Solo voy a ir a regatear con Maradona a ver qué tal funciona este Maradona Prime Vamos a jugar en el torneo eliminatorio de FUT Champions con este equipo que estáis viendo Muchos me decís que por qué no juego FUT Champions, torneo eliminatorio al menos Pues venga, vamos a probar esta vez con Maradona y con este equipo Ojo aquí y Dembélé también bastante rico, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos allá a ver qué tal se nos da Venga, vamos allá a ver qué tal funciona Maradona Bueno, empieza bien, ¿eh? Ahí lo hice un poco en regular, venga Vamos Vamos, Rainbow, que buena Vamos, brazo Vale, creo que Maradona va bien Creo, creo que va bien Pues sí, yo creo que sí No sé qué os parece a vosotros Pero a mí me parece que Maradona va bien O sea, espectacular Empezamos el partido probando, o sea Hacía tiempo que no me ocurría esto, ¿vale? Que empezaba un regateando con Eh, sacaba de centro y metía un golazo así O sea, es que ni me acuerdo cuándo fue la última vez Vaya Golazo Es que si empieza así Yo ya no puedo continuar Es que no, no No va a estar bien Nada, tío Maradona Maradona, juega tú solo y ya está Te dejo el mando y juegas tú, de verdad Tijereta Mira, si entra eso yo ya abandono Mira, se ha tirado ahí Yo también lo haría Porque madre de Dios Hay que pillar el balón, ¿eh? Oh, qué buena Me la comí Me la comí, muy buena Estaba pensando, eh Voy a pillar el balón Se la voy a dar a Maradona Pero la verdad es que me la ha liado bastante Muy buen gol del rival, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado No, 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 no Oh, chuta Golazo No, no, al palo no Al palo no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero cómo le da al palo? Es que me da igual que me meta gol ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo le da al palo ahí? ¿Pero esto qué es? Eh, quiero una reclamación O sea, por favor Continúa ¡Uy! ¿Qué ha hecho ahí? Karateca Maradona Bueno, bueno, bueno Bueno ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Ay, Dios! Si yo voy a hacer la ruleta Ahí podría haber sido Un tremendo Bolazo Pero no Tengo que Quedarme en blanco Y no hacer nada Genial No ¡Ay, Dios! La liada La liada La liada Madre mía Y así de verdad ¡Qué portero más malo! El combazo El sombrero se lo come No, o sea No No, no No me parece correcto Eso que acaba de suceder Ahí está Quítale el balón Y ale Ya puede acabar la primera parte Vamos a hacer un cambio Vamos a poner a Maradona De delantero centro A ver qué tal funciona Golazo, golazo Lo sabía O sea, una vez ha hecho el reate Maradona Digo, esto es gol Sí o sí Además le pega ahí con la zurda Pues nada Dos a tres Hat-trip de Maradona O sea Espectacular Qué decir de Maradona No, es que Brutal Está Mick Nolett Que no sabe ni qué decir Igual que yo Vamos a ver repetido el gol La verdad que el sombrero Ha estado Ha estado bien Ha estado genial Mira ahí Toma Y ya pues bueno Así le pegamos un poco De volea Golazo Fuera Fuera que ya sí No parado Madre mía Le ha parado Y casi se cae O sea Oh, vamos Sal con el portero No Penalti No No Tío Había conseguido Regatear al portero Con uno cocha flick No me lo puedo creer Para una vez Que me sale Que me voy bien Del portero Va y me hace penalti O sea Lamentable Lamentable Bueno, vamos a meterlo ¿No? Vamos a hacer un póker ¿Dónde está Maradona? Ahí está Vamos allá Alopanenka ¿No? Porque Sí Vamos a Maradona Ahí está Alopanenka Pues nada Cuatro goles de Maradona O sea Guay Me gustaría intentar Meter un gol de chilena Que hace tiempo Que no metemos así Ninguno Un cheflima chilena Estaría también Genial Ay Dios Cuidado que Estoy viendo que me voy a quedar Otra vez Contra el portero Uno contra uno Vamos Continúa No Esta vez Esta vez Ni penalti Ni nada O sea Maldito Mignolet O ese regate No se lo esperaba Falta La verdad Es que Me hacía ilusión Una buena falta Con Maradona A ver que tal A ver que tal Con Maradona En algún footrap Si he marcado un gol Con Maradona Si de falta La verdad La única vez Así que lo he podido probar Vale Yo creo que puede estar bien Vamos allá Venga Maradona O sea Bueno Pues nada Ya sabéis que yo Las faltas Las suelo tirar Bastante regular Tirando a mal Va más mal Que regular Si Yo creo que si Pero oye Ni tan mala falta De Maradona Es espectacular Vamos Maradona Hostia que lamentable Por si me sale Madre mía Penalti Venga Maradona Ya tenía que fallar Un penalti Ya hacía tiempo Que no fallaba Un penalti Pues ya Ya era ahora No ha estado Nada mal Maradona Intentaré A ver si A ver si Cuando suba este vídeo O días después Sacan a Crespo Prime Tío es que lo quiero hacer Quiero hacer un vídeo Con Messi Maradona Crespo Prime Es que será brutal Y con Zanetti también Es que quiero hacerlo Y a Crespo Seguramente me haga el Prime Así tal cual O sea Muy rico Muy delicioso Porque ya sabéis que a mí Me encanta Argentina Vale Siempre lo digo Pero es que me encanta Me encanta Futbolísticamente hablando Argentina es que No sé Desde pequeñito Es que No sé por qué Sinceramente Pero me encantaba Y me encanta Todavía Ojalá algún día Ir a Argentina Y ver un partido De Boca De River O de cualquier equipo O sea Me fliparía Como país Pues no sé Tampoco lo he visitado Pero también Me gustaría visitarlo ¿No? Me encanta Argentina Madre mía No pero También es que he sido Un poco lento Sinceramente Las cosas como son Pero bueno Cinco goles No cinco goles No que he fallado el penalti Porque soy Muy cojo Ahí con el pendiente Madre mía Que hermoso Diego Armando Maradona Once tiros Cuatro goles Se lleva el balón Espectacular Diego Armando Maradona Espero que os haya gustado El vídeo Dejaré un buen like Si queréis más vídeos Con Maradona Puedo hacer un gran Recateando con Con muchos partidos En FUTChampion Pero Si queréis que haga Decidme por favor Uno once Argentino El mejor once argentino Que se os pueda ocurrir Para que yo Haga un vídeo con él ¿Vale? Maradona Prime Zanetti Crespo El mejor Equipo argentino posible ¿Vale? Al menos de jugadores Ya por ejemplo No puedo poner a Maradona A Maradona Iba a decir No puedo poner a Mesitote Y demás Porque se me va de precio ¿Vale? Pero Su carta normal Pues oye Se puede poner Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejar ahí un buen like Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!